En el día de mañana, si Dios lo permite, compartir de nuevo con mis clientes a quien he abandonado por cuatro días de experiencia migratoria preparándonos para lo que viene, los cambios que vienen, que son muchos, vamos a ayudar a muchas personas, especialmente a muchos jóvenes que van a estudiar en Estados Unidos y también en Canadá, ya que vamos a darle la oportunidad de que puedan conseguir préstamos estudiantiles y ya viene el programa de examen de inglés para Canadá, para estar y trabajar ya viene por ahí, o sea que tenemos muchos planes Hoy vamos a analizar dos temas muy interesantes El primero es una presentación de Betsy Elizabeth quien nos va a hablar acerca de un tema muy, muy crucial en materia de migración y es cómo hacer la residencia por razones humanitarias Así es, esa es su especialidad de hecho Correcto, sí, y yo les voy a analizar en la medida de mis posibilidades las elecciones de Estados Unidos de América Claro que sí, doctor, ya están a la vuelta de la esquina Y les voy a decir que quién va a ganar las elecciones también ¿Cómo? Así es, pero primero que nada, en el día de mañana, además de don Álvaro, ese distinguido caballero Feliz cumpleaños para él Una de las personas más importantes de la familia Rodríguez, se trata de Roque Leónes Rodríguez, el hijo, el mayor de todos El mayor Así que Roque Grande Que ustedes, cuando salen los tres, parecen tres hermanitos Y el día de la constitución, pues me lo reservaron para mí y ya es la semana que viene Así es Entonces, les presento a Betsy Elizabeth de inmediato quien va a introducir un tema tan importante para nosotros en el día de hoy Betsy, bienvenida, qué bueno tenerte aquí Buenos días a todos, espero que estén todos bien Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes Y bueno, darles informaciones muy importantes que quizás no conozcan El día de hoy vamos a tratar, como dijeron, un tema muy interesante Y es cómo usted puede obtener una residencia por razones humanitarias Existen diversas formas Hemos hablado que una de las formas más típicas es pidiendo a un familiar A través de una petición familiar También haciendo un ajuste de estatus Pero hay otra forma de usted poder requerir residencia Y es a través de una, por una razón humanitaria Hay diferentes formas Una de las más comunes es a través de la ley VAWA La ley VAWA es la ley para las víctimas de abuso doméstico Víctimas de abuso de las mujeres en específico Y hay diversas formas de usted poder hacer este proceso Muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres también Que son víctimas de abuso doméstico Vienen a Estados Unidos, por ejemplo O están esperando una petición Que es el proceso de la petición Y en ese transcurso del proceso Se dan cuenta de que sus cónyuges, por ejemplo Son abusivos Que las tratan sumamente mal Tienen abuso tanto físico como emocional Y no saben qué hacer Entienden que muchas veces tienen que quedarse En esa relación para poder cambiar su estatus Ya sea si están en Estados Unidos o esperar su residencia Y tú sabes, Betsy, que también pasa mucho Además de ese abuso físico y ese abuso mental Existen otros tipos de abuso Este es el chantaje, el abuso económico Personas que abusan porque saben que económicamente Esa persona solamente depende de él O comienzan a chantajearlo Pues entonces y los papeles Y te vas a quedar ilegal Y tú vas a ver lo que te va a pasar Entonces muchas de esas mujeres Que a veces llegan a la oficina del doctor Roque O que nos están escuchando Necesitan saber que existen opciones para ellas Betsy, qué importante que tú nos estés comentando esto Sí, es parte de la elegibilidad Para usted poder ajustar estatus bajo la ley VAWA Que es la ley contra la violencia de las mujeres Es si usted ha sido víctima de abuso cruel O una crueldad extrema Cometido por un esposo ciudadano O un exesposo ciudadano americano Un padre ciudadano americano Un hijo o hija ciudadano americano Un esposo o exesposo residente permanente O un padre residente permanente Si usted ha sido sujeto de abuso por una de estas personas Que sean ciudadanas o residentes Exesposos, exesposos, hijos, padres Si usted ha sido víctima de abuso por una de estas personas Usted puede calificar para hacer ajuste de estatus bajo la ley VAWA Betsy, ¿qué tipo de información necesitan estas personas para validar eso? Porque me imagino que con simplemente decir que son víctimas No es suficiente Entonces, ¿qué tipo de evidencia necesitan ellos demostrar? Bueno, así es No es simplemente usted decir Yo fui víctima No, tiene que tener pruebas del abuso Algún reporte policial Fotos que se haya tomado del maltrato Muchas personas están sujetas a abuso físico Y tienen marcas, tienen moretones Y siempre es bueno documentar el abuso Por más difícil que entiendo que pueda ser Porque eso es lo que le va a permitir a usted Ser elegible para este beneficio Es correcto, sí A propósito A mí que me ha tocado trabajar la ley VAWA Siempre ha sido pro bono O sea, gratuito para las personas Víctimas de violencia doméstica Especialmente Hay algunas aclaraciones que hay que hacerle al público Ya hablándole en dominicano Exacto Una de ellas es que esta ley Beneficia a una mujer que esté En Estados Unidos de América Ilegal No solamente una persona que la hayan pedido Y se la hayan llevado para Estados Unidos de América Sino que se encuentra ilegal Que esté viviendo con un hombre Y este La maltrata y abusa de ella porque sabe que está ilegal Exacto Y que la controla por esa vía Pero esta ley está también hecha Que, ojo, también protege al hombre Es decir, el hombre Si es la mujer la que victimiza Exacto, si la mujer es la abusiva Aunque la ley dice que es para Para la protección de las mujeres El legislador se preocupó por incluir a los hombres A los niños y a los padres Porque hay muchos hijos Que maltratan a sus padres En Estados Unidos Hay hijos abusadores Aunque usted no lo crea Es así Y hay muchos que maltratan a niños Que es muy común Más común que a los padres Todas estas personas que son víctimas De violencia Están incluidas en la ley VAWA Y pueden auto Legalizarse Continúa Bueno, doctor Yo creo que con esta información Vamos a aprovechar Para hacer nuestra primera pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a seguir hablando De este tema importantísimo Y de muchas otras cosas más Así que ustedes quédense ahí Que todavía falta mucho De mi graceta Por disfrutar ¡Gracias!